Bueno, sin más, vamos a empezar, ¿sí? Así que, bueno, yo me voy a correr, me voy un poquito más atrás. Voy a silenciar el micrófono. Solamente le pido a Dani que esté atenta, porque yo ya no los veo a los demás, que esté atenta a... si me escuchan bien, ¿sí? Se te escucha, sí, se te escucha bien, Pachi. Ya estamos en pantalla completa y se te escucha bien. Perfecto, entonces voy a ponerme acá, así. Bueno, nos vamos a sentar, los pies bien apoyados en la tierra. Vamos a ir colocando las manos a nivel del pecho. Y vamos a ir conectando con la respiración. Vas a observar la entrada y la salida del aire. Vamos a trabajar con la imagen como si estuvieras llegando a casa después de un tiempo de estar afuera. Entonces estás como en la puerta de entrada. En esa puerta vas a conectar con la respiración. Y despacito vamos a ir trabajando conciencia en cada pliegue, en cada rincón de este cuerpo físico. Trabajar a conciencia no es más que poner la mente en cada uno de los lugarcito por donde vamos pasando. Dejas lentamente caer los brazos relajados a los laterales. Y allí donde estás vas a estirar los dedos de las manos largos, lejanos y vas a separar un poquito los brazos del centro del cuerpo. Allí alargás, estirás, estirás, estirás un poquito más y los vas separando otro poquito más. Y seguís estirando, seguís alargando. Como de la yema de los dedos salen unas flechas largas hacia afuera y seguís subiendo hasta tus brazos en la horizontal. Allí vas alejando los homóplatos, esas dos champitas óseas que tenemos en la parte alta de la espalda se alejan de la columna y tus brazos se alargan aún más. Respiramos, soltamos suavemente desde los codos, los hombros, las muñecos, las muñecas y los dedos. La respiración te acompaña y lentamente vas a dejar caer el mentón al pecho. Despercibís las sensaciones de esa zona manteniendo la columna en el eje vertical. Inspirando y exhalando. Y suavemente volvés a colocar la cabeza en el eje vertical. Dejás caer la cabeza, la oreja se acerca al hombro y permitís que en el lateral contrario se abra, se despeje como si fuera un bostezo entre la oreja y el hombro. Muy despacito volvés al eje. Y vas observando las sensaciones. Dejás caer la cabeza al otro lateral. Permitís que se abra como un bostezo la distancia entre la oreja y el hombro. Y voy soltando la tensión acumulada en ese lugar. Y vuelvo despacito al eje. Como los micrófonos están silenciados, tal vez te empieces a animar a soltar un poquito la voz. Por ahí soltás la cabeza. Y empezás a soltar a través de la voz lo que pudiste acumular en ese lugar. Muy despacito vas a decir que no. En ese lateral, masajeando a través del movimiento. Quedamos con la nariz hacia adelante, pero la cabeza inclinada. Y allí decimos que sí. Suave, sin tensión, más que el espíritu de ir descubriendo las sensaciones de ese pliegue de tu cuerpo. Quedamos en el punto medio entre sí y el no. Y muy despacito volvemos al eje. Bien. Dejamos caer suave, lento, buscando por dónde hacer ese caminito. Dejamos pesado el hombro contrario. Y voy soltando la tensión y te encaminás a decir que no. Masajeando, masajeando ese cuello. Quedás con la nariz hacia adelante a tus tiempos y decís que sí. Masajeando con el movimiento. Quedamos. En un punto intermedio entre el sí y el no. Y recuperamos la vertical con la cabeza. Y vamos a inspirar elevando los brazos. Y a exhalar como si cayera una lluvia por delante de toda tu cara, tu pecho, tu abdomen, tus pies. Inspiramos. Y dejo caer esa lluvia por delante del rostro, el pecho, el abdomen. Y descansamos. Y descansamos. Y descansamos. Y descansamos. Entonces, empezamos a involucrar un poquito los apoyos de la pelvis. Ustedes se mantienen de frente, yo me lateralizo. Y voy haciendo un movimiento hacia adelante y hacia atrás. muy suave, conectando con esos apoyos que están en contacto con tu silla. Vamos a deslizar las manos hacia adelante y hacemos avanzar el pecho. Y mostramos la garganta. Y hacemos el movimiento contrario. Me desplazo hacia atrás. Si tuviera un globo, un almohadón, empujo a nivel de la zona de la cintura ese almohadón imaginario atrás. Y me voy hacia adelante, manos viajan hacia las rodillas, avanzo el pecho, muestro la garganta. Y me voy hacia atrás, el mentón va hacia el pecho, empujo hacia atrás la zona de la cintura. Continúas haciendo este movimiento hacia adelante. Hacelo a tus tiempos. Suave. Y a tus tiempos, volvés a tu eje, vas percibiendo todas las sensaciones. Vas a dejar caer el mentón al pecho. Suelto. Y voy llevando el mentón hacia un hombro y dejo caer. Inspiro cuando asoma la nariz. Exhalo y suelto el aire con la voz cuando cae en la cabeza. Inspiro. Lo vas haciendo a tus tiempos, a tu necesidad. Suelto. 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 Percibiendo las sensaciones. Es como un reloj de péndulo que va y viene, mientras la columna se mantiene en el eje. Vas percibiendo cómo se suelta la cabeza y cómo se va despegoteando la línea del cuello. Exhalo. 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 Percibiendo la cabeza en el eje y recuperas la vertical. Inspiramos y exhalas con esa lluvia que cae por delante, a tus tiempos vas repitiendo largos los dedos, suaves a bajada, sostenidos los codos y una vez más voy, me alargo y se cae delante la lluvia sosteniendo los codos. Y descansamos, voy percibiendo todas las sensaciones y voy entonces a imaginar unos piolincitos que me tiran de las orejas para abajo, y los piolines que me tiran de los lóbulos hacia abajo, y en oposición los piolines que me tiran hacia arriba, y lo vas trabajando, se hace un pliegue en la columna sobre su propio eje y se despliega. Vos lo vas haciendo a tus tiempos, no hace falta que involucres los brazos. Yo involucré los brazos para mostrarte la imagen de los piolines, la idea es arrugarme, y la idea es crecer y alargar esa columna que se despegotea cada vez un poquitito más. Siempre te acompaña la inspiración en ese momento aéreo y la exhalación en el momento en que me arrugo sobre mi propio eje. Los isquiones, esos huesitos de la cola, te sostienen en el contacto y en el apoyo de la silla, pero también tus pies están en la tierra, y conectamos con ellos. Y despacito a tus tiempos, vas encontrando tu eje. Inspiramos, conscientes de las sensaciones que aparecen y mi mente puesta al servicio de percibir, integrando la mente con el cuerpo en una totalidad. La respiración me conecta con ese todo que me rodea, todo un campo infinito alrededor de mi cuerpo físico, con el cual estoy en permanente contacto. Mi mente y mi cuerpo integrados a ese todo que me está rodeando y que me está atravesando. Me voy reconociendo en esos sonidos que van saliendo de mí. Me voy escuchando, me voy reconociendo. Vamos a profundizar un poquito más en los brazos. Vamos a movilizar redonditas las muñecas. Redonditas, pero no por trabajar con las muñecas, descuido la totalidad del cuerpo. Mi mente puesta en esas sensaciones de las muñecas que ruedan para un lado y ruedan para el otro mientras los codos acompañan. Es el movimiento natural. Entrelazo los dedos y le doy un buen bostezo a las palmas de las manos. Se despereza, se alargan mis pies en la pierna, mis isquiones en la silla, los hombros bajos. Empujo el cielo con las manos y también las estrellas. Las empujo hacia arriba, hacia arriba y a tus tiempos soltás y descansás. Vamos a apoyar una mano y un codo sobre el muslo mientras la otra mano sale como si fuera la letita de un tiburón y se va hacia arriba, se estira sin que se trepe el hombro, lo más abajo que pueda y voy a flexibilizar. La columna en ese lateral, hasta donde vos puedas, sin que se te cierre el pecho, el pecho abierto, alargás. La idea es estirar desde la zona de la cadera. Me alargo, me desperezo y amplio, viene amplio, lejos, la axila bosteza. Ese brazo queda un lateral, la palma mira al piso y ahí me estiro porque me están como tirando de los dedos hacia afuera. Me estiran, me estiran, me estiran, me estiran, me estiran ese brazo y me sueltan esos violincitos. Me quedo, me quedo, percibo si hay alguna diferencia entre un brazo y el otro. Y cuando terminás esa búsqueda, vas empezando a tus tiempos a alargar hacia arriba. Esa aleta, bien hacia arriba y te vas plegando hacia el lateral, el pecho queda abierto, los dos hombros quedan alineados. No me cierro, abierto, estiro, la idea es abrir desde la línea de la cadera, alargar y lejos unos violincitos que me salen de la yema de los dedos me traen hacia el eje. La palma hacia abajo, alargo, me estiran, me separan ese brazo de la columna, me lo despegotean y aflojamos suavemente. Apoyamos la mano, el codo, respiramos en ese eje. Suelto los brazos, inspiro y exhalo. La lluvia cae por delante de mi rostro, de mi pecho, de mi abdomen y baja por las piernas y chorrea en las plantas de los pies. Cada uno lo va repitiendo a sus tiempos de una manera consciente, sintiendo cada milímetro de ese espacio que estás acariciando. Toda esa información que te da tu cuerpo en el contacto con ese campo energético que te está rodeando, en el cual formamos parte. Me alargo cada vez, percibo cada vez, cada uno de sus tiempos, deja caer sus brazos. Vamos a caer una pierna un poquito más al centro y cruzamos otra pierna por encima para movilizar ese tobillo. Pero estoy consciente de mis hombros, estoy consciente de mi columna, las orejitas que me tiran hacia arriba y voy a trabajar ese tobillo. Hacia un lado y hacia el otro. Vos vas maniobrando los tiempos, a qué velocidad te gusta mover ese tobillo. Y vas recorriendo punto por punto, movilizas los dedos, los despertamos, los movemos. Hacemos, si lo dejamos descansar. La mano contraria, la pierna de arriba queda en la rodilla y la otra desliza por el muslo y abrís, vas a colocar la mano a nivel del sacro en el lateral. Y allí abrís la línea del pecho, sin forzar, sin lastimar. Continuas todo ese torniquete y los ojos quieren ir un poquito más allá. Los ojos pueden ir un poquito más allá del torniquete de tu columna. Todo con suavidad. Vuelvo lento, primero los ojos, después la columna, después vuelve el brazo. Y allí donde estoy, cruzo, puedo volver a separar un poquito la pierna soporte y despacito dejo caer la cabeza en dirección a esa pierna que está cruzada. Vas a sentir seguramente que se abre la parte posterior de tu cuerpo a nivel de la zona lumbar. Dejás caer allí. Dejás caer allí. Inspirando y exhalando. Suelto, aflojo y muy despacito vuelvo. Vamos a intentar meter la mano y agarrar la pierna para subir. Si no se puede, allí me quedo respirando y descolgando. El que pueda, toma esa pierna, la sube y la sostiene. Y la mueve un poquitito como si estuvieran meciendo un bebé para movilizar esa articulación de la cadera. Si no podés, no te preocupes, quedás en el movimiento anterior. Detenemos, desarmamos, apoyamos y deconstruimos esa posición. Flojito, que no se haya, que no se quede ninguna tensión en los hombros. La fuerza la tiene que hacer el brazo, pero no en la zona del cuello. La fuerza la hace el brazo con los hombros abajo. Atraigo la pierna, cruzo y empiezo a movilizar el tobillo redondito. Para un lado y para el otro. A tus tiempos, recordás los hombros bajos, las orejas que te estiran la columna hacia arriba. Y los deditos movemos, los despertamos y descansamos. La mano contraria a la pierna que está arriba queda sobre la rodilla. La otra desliza y se va haciendo un torniquete. Gira la columna, gira la cabeza y los ojos buscan un poquitito más. Respiro, vuelven los ojos, vuelve la cabeza, vuelve la columna y me coloco en esta posición. Una pierna en apoyo, otra flexionada, dejo caer la cabeza y me pliego sobre la pierna. Dejando que chorre el cuello. Vuelvo despacito, despacito, despacito. El que pueda sigue en la tarea siguiente. El que no, aquí se queda y sigue descolgando como lo hicimos recién. El que pueda, mete la mano por abajo y sostiene y sube la pierna para flexibilizar la cadera. Aflojamos cualquier tensión del cuello, los hombros. El trabajo lo hace, el esfuerzo lo hacen los brazos. La pierna está relajada, está entregada en su propio peso. Estamos flexibilizando la articulación coxo femoral. Allí me quedo, desarmo un brazo en otro y descansamos. Inspiro, pies bien en el apoyo y exhalo. La lluvia cae sobre mi parte frontal hasta los pies, cada uno a sus tiempos. Y exhalo. Una última vez. Y exhalo. Voy a llevar los puños cerrados a la altura del pecho. Y un puño me va a empujar y el otro lo va a seguir. Va. Y bien. Estoy flexibilizando la columna en la parte superior. Mi pelvis está en apoyo, con lo cual lo único que puedo mover es el torso. Va y viene. Va y viene. Y descansamos. Aflojamos. Sacudimos un poquito esos brazos. las manos. Suelto la voz, suelto las tensiones de más de 20 articulaciones ahí en cada mano. Suelto. 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 Ah. Percibo sensaciones en la quietud. Mi mente continúa puesta al servicio de lo que va sucediendo en mi cuerpo. y muy despacito dejo caer la cabeza. La cabeza arrastra la columna. Estoy yendo hacia adelante. Me abrazo las rodillas por detrás. Me quedo pegadito al pecho a los muslos dentro de las posibilidades. Dejo que chorree el cuello. Suelto brazos. Seguimos. Las manos vienen acariciando las piernas, los muslos. Y descansamos en el este. Ah. Una vez más. Dejo caer la cabeza. La cabeza arrastra la columna. Voy cayendo hacia adelante. Entrelazo. Tomo de los codos. Pesada la cabeza. Chorrea la espalda. Los pies claramente en apoyo en el piso. Ay, 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 ay. Suelto, suelto. Chorrea. Descarga. Suelta los brazos. Y acaricio con las palmas. Los empeines. Las piernas. Los muslos. Y encuentro palma con palma delante de mi cara. Froto una con la otra. Froto, 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 froto. Me lavo las manos. Me estiro los dedos. Me los alargo. Me los despejo. Cada uno. Alargo. 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 Los desperezo una vez más. Y con ese calor. Me despejo toda la parte. Y voy al cuello. Desatando y desanudando todo lo que sea a mi alcance. Aquí y ahora. Masajeando. Nos frotamos las orejas. Frotamos, 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 frotamos. Va a aumentar el calor, la temperatura. Me voy al cuero cabelludo. ¡Ay, ay, ay! Un lindo shampoo en esa cabeza. ¡Uf! ¡Ay! Y aflojamos esos brazos. Percibimos sensaciones. Y despacito, cada uno a sus tiempos, vamos a ponernos un momentito de pie. La idea es que descarguemos un poco las piernas. ¡Ah! Flojitos, flojitos, flojitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Todo va a la tierra, todo lo que solté. ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a pasar un poquito el peso a un lado y al otro. Y me quedo en uno de esos dos laterales. La otra pierna se separa un poquito y queda solamente la puntita del pie en ese control. Si necesitas, te tomás, si no, lo haces trabajando en equilibrio. Fijate que no se te escape la cadera para afuera, sino que tu glúteo te sostenga allí. Y en esa línea bien derechita empezás a bajar, haces un bombeo. Vas a sentir el tobillo, te podés quejar si querés, podés protestar. Y ahí, chiquitito, chiquitito, un bombeo, un bombeo, un bombeo. ¡Ay, ay, ay, ay! Si duele, protesto, me quejo, lo que necesites. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Y descansamos. Aflojamos esa pierna, queda más blanda, más liberada, más floja, más relajada. Pasamos el peso al otro lateral. Si necesitas, te agarrás, si no, lo haces en tu equilibrio. Que no se te escape la cadera, sostenido. Y ahí empezás a bombear, a trabajar. Allí vas bajando, bajando, bajando. Lo más que nos puedas bajar. El tobillo se siente en ese trabajo. La pierna se siente. ¡Ay, ay, 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 ay! Suelto, 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 suelto. Y descansamos. Suelto todo lo que se cargó esa pierna. La aflojo, la suelto, la suelto. Y descansamos. Movilizamos un poquito toda la estructura de la pelvis. Dibujamos un cero en el piso, redondito. Masajeando, movilizando. Si querés, te pones los puños allí y te vas a empujar y te vas masajeando. Bien. Ahí en la base de tu columna. Movilizamos. Es. Redondito. Redondito. Baila y descansamos. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Sin rigidizar las rodillas. Inspiro y exhalo. Y despacito, descolgas la cabeza. La cabeza arrastra la columna. Muy pesado. Y despacito. Vas hasta donde vos podés, sin forzar. Las rodillas flojitas, sin tensar. Y ahí dejás que chorree la espalda. Inspiro y exhalo. Y me descuelgo. Y me descuelgo cada vez un poquitito más. Y muy despacito empujás el piso con los pies y vas volviendo lentamente. Lo último que llega al eje es la cabeza. Eso es. Muy bien. Lentamente. Quedate un momentito allí en posición de P. observa cómo está el apoyo, el contacto de los pies en el suelo. Percibí tu verticalidad. Cómo te sentís en esa vertical. Y si hay algún movimiento que necesites hacer, o algún ajuste que necesites hacer, podés hacerlo. Y despacito a tus tiempos, vas a ir al suelo, te vas a conectar con tu cuerpo en la horizontal. Si podés girar un poquitito tu pantalla como para que yo pueda seguir en contacto con vos. Genial. Si no, no te preocupes. Eso es. Vamos primero a despensarnos todo lo que necesiten, estirarse, alargarse, ajustar, acomodar, bostezar. Vamos a ir apoyando entonces. La espalda en el piso. Las piernas se van a ir flexionando. Eso es. Fijate que tus rodillas no se chuequen para adentro ni se vayan para afuera. Que queden paralelas como las vías del ferrocarril. Los deditos gordos se miran ligeramente. Vas soltando el aire, soltando la voz. Vas a ir empujando el piso con las plantas de los pies. Mientras el ombligo se hunde hacia adentro. Y empezás a elevar progresiva y lentamente la pelvis hasta que se despegue completamente del suelo. Y el pubis quede lo más alto que vos puedas. Apoyada en la parte alta de la espalda. Apoyada en la parte posterior del cráneo. Sostenés, ajustás los glúteos. Que tus rodillas no viajen hacia afuera. Que se mantengan paralelas como las vías del ferrocarril. Y luego muy despacito empezás a bajar vértebra por vértebra desde arriba hacia abajo. Lenta y suavemente. Lo vas a repetir a tus tiempos. Empujando el piso. Subiendo. Aprovechando a descargar. ¡Ay! Cualquier tensión en esa zona alta de la espalda. Se la entregás a la tierra. Quien amablemente la va a recibir. Tu cuerpo físico. Entrega a la tierra esa tensión. ¡Ay, ay, ay, ay! Y va bajando despacito. Vértebra por vértebra. Haciendo un masaje a través de ese contacto. Allí quedás. Llevás a tus tiempos las piernas al pecho. Y muy despacito vas a mecerte como si fuera un botecito en la superficie del agua. Hacia un costado y hacia el otro. Voy y vengo. Fíjate de no hacer ningún movimiento automático. Que sea realmente sentir ese contacto con la tierra. relajamos la lengua dentro de la boca. Que se expanda el piso de la boca. Que se suelte la punta de la lengua. y la cabeza no la conduzcas. Suelta, floja, va moviéndose según la necesidad del movimiento. Traten preferentemente de tenerse sostenidas las rodillas con las manos. y cada uno a sus tiempos va soltando una pierna apoyando la planta en el piso, bajando la otra pierna apoyando la planta. La pierna desliza por el piso. La otra pierna desliza por el piso. Percibís cómo está tu cuerpo. y allí lo que necesites, si necesitas desperezar, si necesitas alargar, si necesitas moverte en alguna dirección, la boca blanda, la lengua expandida, simplemente respirar, sentir, integrar, ese encuentro del cuerpo con la tierra. cada uno a sus tiempos, va a girar, poniéndose en posición fetal hacia el lateral derecho, permaneces un momentito allí, fíjate cómo querés ubicar tus brazos, un brazo puede ir debajo de la cabeza, estiradito para darte sostén a la cabeza si lo necesitas. ¡Ay, ay, 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 ay! Suelto. Un poquito más. descanso. Y cada uno a sus tiempos va a ir regresando a sus tiempos y a su forma, porque por ahí necesitas estirar, ir progresivamente pasando de esa posición a sentado. descanso. 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 Bueno, despacito nos vamos incorporando, si se quieren quedar ahí sentados, bueno, cada uno como tenga ganas. Te hago una pregunta Dani, si cada uno se puede habilitar su micrófono para hablar o tenés que habilitarlos vos. Cada uno al que quiera hablar puede habilitar su micrófono y avance. Ah, bueno. Bueno, entonces nos damos un ratito aquí, para que el que tenga ganas de compartir alguna sensación, alguna sugerencia, algún pedido, y como les mandé en el correo, si hay algo que se haya movilizado particularmente y no les parece que sea oportuno compartirlo aquí, ahí está mi correo electrónico. Si necesitan transmitir algo, preguntar algo más personal. Gracias. 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 Gracias.